Ya Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el buñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo una acera entera por quinta vez Y en un saco atrae y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Y un gano pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero no sabe que policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma en la desierta, toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saco Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gabán Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie Ya la carreja pero sin ruido pasa la calle Y mientras tanto en la otra acera va a esa mujer Refuncuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo y saca un revoltero Y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith en hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba lumbrando toda la avenida Y eso fácil Y esta reía, puñal en vida sin compasión Cuando de pronto solo un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía Y esa mujer que dejó ser hermano y de muerte herida Ahí le decía Yo que pensaba, hoy no es mi guía Pero Pedro Navaja cuenta peor, cuenta sin nada Y créanme que hay que que aún tuvo ruido Nadie salió No más curioso, no más preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos puertos de tropecón Con el revólver, el puñal con pesos y se marchó Y no empezando, se fue cantando esa opinión El coro que me detraje, tira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa